Está siendo increíble el 2023, finales del 2022 y principios del 2023, ha sido muy bueno en comparación con otros años y es una seguida muy buena. Agosto se está dejando un poco más de lado y septiembre está cogiendo más gente vacaciones. Las familias no, las familias vienen en agosto, pero a partir de septiembre vienen parejas y grupos de amigos. Y eso, menos algún día que tenemos un 70-75, pero el resto, más del 90, tenemos de ocupación nosotros, por lo menos. Igual los precios, que son un poco más económicos que en agosto. Y septiembre igual, la gente lo coge con más antelación, ofertas de escapada o nosotros siempre lanzamos ofertas de escapada para septiembre. También el tiempo, la climatología ha cambiado mucho y en septiembre es tan bueno como agosto. Los precios siempre son más económicos en septiembre. Una habitación estándar, unos 20 euros por día. No es muchísimo, pero bueno, es algo que te ahorras. Agosto. Agosto, ¿por qué agosto? Pues porque hace más calor y parece que da más pereza trabajar. Ya estoy acostumbrada a agosto, yo creo que muchos estamos acostumbrados al mes de agosto a tener vacaciones, entonces nos gusta más. Suelen haber más ofertas en los meses fuera de julio y agosto, pero yo alguna vez me he ido en septiembre, pero no me ha gustado. Me gusta más agosto porque hace más calor y parece que la playita o cualquier destino así fresquito, pues se está mejor. Yo las prefiero en julio, lo que pasa es que me las tengo que coger en agosto. Es porque en julio hay menos gente, bueno, un poquito menos gente y sobre todo no hace tanto calor. Y también en agosto se trabaja mejor porque no hay tanta gente en la oficina. Justo ahora, a finales de agosto. Yo agosto, a partir de la segunda semana, 100%. Porque donde veraneas es donde hay más ambiente, vaya. Pues yo acabo de coger vacaciones ahora mismo, entonces... Ah, pues sobre todo por el tema económico, porque no... Todo está un poco caro, entonces pues lo mejor es, para mí por lo menos, poder cogerlo en una temporada que sea un poquito más baja, más asequible. Para mí. Para mí. ¡Gracias!